Putin enterró definitivamente los sueños de Zelensky. En las últimas horas, destruyó sin piedad un tanque alemán Leopard 2 y un Bradley, disminuyendo así los ya escasos insumos bélicos en poder de Ucrania. La furia del líder ruso causó estragos adicionales en las tropas castrenses de Kiev, desbaratando todas las intenciones de ataque. Zelensky, sin alternativas y con cada vez menos refuerzos para enfrentar el imponente potencial ruso, se veía acorralado. ¿Cómo resolvería esta desgarradora situación? ¿Cuánto más podría aguantar en medio de un conflicto tan desbalanceado? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia impone respeto en los campos de batalla y una vez más se cumple la máxima de Putin de que no van a dejar avanzar a las tropas de Zelensky y destruirán todos los armamentos occidentales. Así sucedió, según los últimos reportes del Ministerio de Defensa del Kremlin, que avizora sobre la destrucción de nuevos equipos ucranianos. De hecho, convirtieron en polvo un tanque alemán Leopard 2 y un Bradley Occidental, lo que demuestra el poderío de los sistemas defensivos que Putin ha plantado en los territorios autónomos y ha logrado mover hacia los límites de otras ciudades en disputa. Al mismo tiempo, eliminaron otros equipos pesados que Zelensky estaba abusando para provocar la retirada forzosa de los rusos. Sucede que cerca de Zaporilla todo le salió mal a las tropas de Kiev, incluyendo en su propio cuartel general, pues perdieron varios tanques y vehículos blindados suministrados por la OTAN. De igual modo, cerca de la ciudad de Mala Tokmashka, en el sur de Ucrania, los militares del Kremlin fueron imbatibles y terminaron por hacer trizas, 25 tanques occidentales y otros vehículos. El empleo de las minas y los ataques aéreos fueron vitales en la consecución de los objetivos de Moscú. Al extremo que celebraron la derrota por explosiones de muchos blindados que intentaban ganar territorio y aproximarse a los cuarteles y al flanco ruso. También destruyeron drones en el momento que las tropas de Zelensky intentaban cruzar la franja de Zaporilla. La verdad es que los soviéticos constituyen un freno total al avance ucraniano en estas zonas. Tal es así que los planes de la fallida contraofensiva de ocupar más de 120 kilómetros no se han cumplido y apenas logran avanzar más de 20 kilómetros, de los cuales ya han cedido varios de ellos por el empuje del Ejército Rojo. Al mismo tiempo, en los últimos meses, los rusos alcanzaron 17 vehículos blindados de transporte de personal M-2, cuatro tanques Leopard 2A6, tres barreminas Leopard 2R y un vehículo blindado Wysent. Según información de la revista de negocios Forbes, Ucrania perderá la efectividad de combate de todo un batallón. Eso sin contar que hace solo unas horas se reportó la destrucción de un Bradley que imitó las esperanzas de conquistar la zona de Zaporilla donde estaban lanzando los ataques. La realidad es que las tropas de Putin son letales y siguen dominando el panorama de confrontaciones en los campos de batalla, al tiempo que disminuyen los recursos con que Zelensky pretende mantener el combate y casi deja sin reserva a Kiev en un contexto donde sus aliados occidentales no pretenden ayudar. Y es que tanto Washington como Europa se resienten los más de 20 meses de lucha y plantean reducir los presupuestos y los paquetes de ayuda. Además, sostienen que Ucrania no ha sabido sortear estratégicamente el combate y ya no tiene alternativas de éxito. Aunque en este conflicto se expone la vergüenza de toda la OTAN y Occidente, la realidad demuestra que las bajas y el número de armamento destruidos por los rusos tiene a Zelensky al borde de perder no solo la contienda, sino el mandato gubernamental por la poca popularidad y confianza que tiene dentro de sus electores. No obstante, el informe del Ministerio de Defensa soviético es contundente y claro. Moscú destruyó en lo que va del conflicto más de 2.476 vehículos militares ucranianos y dañó cerca de 243 carros. Eso sin contar que 135 quedaron atrás y otros 914 han sido capturados por sus soldados y se mantienen en poder del Kremlin. Ucrania está tratando de hacer algo que quizás nunca antes se había hecho con éxito, comentó Phillips P. O'Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews en Escocia, y aseguró al diario The Guardian, está tratando de lanzar una ofensiva a gran escala, utilizando vehículos blindados, sin supremacía aérea, contra un enemigo atrincherado que tiene un gran arsenal de armas defensivas. En ese sentido, los Leopard alemanes y los Bradley occidentales que han destruido los soviéticos demuestran la preparación que tienen, los planes defensivos que están implementando, que le dan resultados y evitan que los ucranianos avancen hacia los territorios liberados. Asimismo, se documenta la pérdida en un mismo día de los dos tanques Leopard y Bradley, por lo que las unidades ya carecen de insumos y blindados para enfrentar al Kremlin, al tiempo que, hasta la fecha, suman 26 los Bradley que los soviéticos han convertido en polvo. Resulta que se reportan otros tres tanques de limpieza de minas y un tanque de montaña que destruyeron de manera inmediata, y han propiciado, por consiguiente, un cambio de rumbo al conflicto. Además, porque esa situación dejó a Alemania con un stock reducido y sin opciones de recuperar los vehículos perdidos. Por su parte, Washington tampoco quiere dar otro paso al frente, y está decepcionado no solo por la actitud de Zelensky, sino de la capacidad de equipos que han perdido frente a las unidades soviéticas, que aunque se consideran el segundo ejército más potente del planeta, se pensaba que en esta fecha iban a estar vencidos. Sin embargo, les salió a todas las potencias occidentales el tiro por la culata. Los rusos resistieron, ¿y de qué manera? Al extremo que han convertido en polvo los Leopard, Bradley y Abrams, y hasta los drones con los que Zelensky intenta penetrar los flancos defensivos establecidos por los euroasiáticos. La verdad es que si el presidente ucraniano no cede y negocia deponiendo las armas, perderá más soldados y más equipo, pues la defensa rusa es imbatible, y demostró tener toda la capacidad y fortaleza para frenar los empujes e intenciones nefastas de Kiev sobre la población civil y los territorios declarados prorrusos. Eso sin contar que pueden perder más territorios de los previstos, pues en la medida que intenta avanzar kilómetros, los rusos le ponen un freno y en sus sistemas defensivos siguen avanzando hacia otras ciudades e intentando liberarlas de los ataques militares occidentales y ucranianos. De hecho, en las últimas horas se perdieron las tripulaciones y vehículos de dos blindados, un Leopard 2 y un Bradley, producto de la defensa soviética. Descubrimos que la tripulación era de las fuerzas alemanas, pues cuando nos acercamos gritó, «Nik, Shishan, no disparen» en alemán, comentó el comandante ruso llamado Leyenda. Eso demuestra que en la operación en Ucrania están vinculados soldados de las potencias occidentales. Incluso reflejaron que el efectivo alemán destruido tenía un militar del Bandeswehr, al igual que toda la tripulación que terminó falleciendo ante la respuesta rusa a los ataques. Sin dudas, Rusia frena los intentos ucranianos y cumple la advertencia lanzada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las fuerzas armadas rusas. Putin acaba de dar otro golpe más a Zelensky y lo pone en aprietos, pues a pesar de que el ucraniano quiere atrincherarse para el invierno, las alternativas de éxito se le están escapando de sus manos y no encuentra una salida a la confrontación. Pierde más blindados de sus reservas y casi tiene la contienda perdida. ¿Cederá a Zelensky al empuje ruso? Tal parece que es la solución. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande